hola hola aquí estamos de nuevo pati y sus cupones estoy de chismosa no lo puedo creer se los quiero compartir en un vídeo así como muy pequeñito desde ayer se los iba a hacer el agua ya vieron de qué se trata ya están viendo los tenía que bien formar estos para que se vieran bien bonitos pero ya se me cayeron todos no lo puedo creer lo que yo encontré esto de la suponeada de verdad está híjole híjole qué bárbaras yo no sé cómo se enteran de tanta cosa he estado viendo estado buscando información la verdad veo también algunas de las chicas que hacen los vídeos en karen gaby la vecinita muy buenas cosas que vean y bueno yo también le corro a ver qué encuentro para mostrarles a ustedes yo sé que en todos los estados son bien diferentes las ofertas créanme que yo estoy muy desilusionada porque he estado buscando lo que otras chicas encuentran en otros estados y nuestro estado está caro 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 muy caro 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 una de fútbol de básquetbol y de fútbol americano para los niños están listas para saber cuánto cuánto me costaron me costaron un centavo yo pagué un solamente centavo por este paquetito de las pelotitas yo lo vi allí en el andén donde decía hasta empecé a hacer el vídeo y dije cuestan un dólar bueno bueno voy a llevar los voy a escanear el precio de este cuando yo le escaneé decía un tres dólares con 50 o con 40 centavos tres dólares con 40 centavos vamos a dejarlo así pero allí tenía que era un dólar cuando yo llegué a la caja dije me los voy a llevar y le voy a mostrar a la cajera si las están dejando por un centavo si usted está ahí cerca de la de la walmart y pasa por ahí vaya a traerle los juguetes al niño por solamente un centavo aquí tenemos otras cosas que yo me estuve trayendo por eso les digo que el vídeo es bien pequeñito pero también tengo otras cosas que 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 compartirles para que ustedes puedan aprovecharlas aquí están estos zapatos por tan sólo un dólar se me hicieron muy bonito para las niñas para la escuela ya saben se las terminan bien rápido tan solamente estoy pagando un dólar de estos me traje tres es todo lo que me traje de la walmart el recibo aquí se los voy a a enseñar a enseñar para que vean yo compré de estos se me hace que se llevó una mi niño pero son 8 así que pague 80 centavos por 8 paquetitos de estos y aquí les voy a mostrar mi recibo de los zapatos fueron tres dólares así que el total es tres dólares con 8 centavos más mis taxas 8 40 digo perdón ahí estoy la emoción no me deja la emoción la emoción que me traje esto he comprado y he salido a estar intentando desde que ahorita estoy haciendo lo de los cupones me he encontrado con con barbaridad barbaridad de de cosas baratas pero este si me dejó así como no de verdad en serio me las llevé a un centavo si me las traje a un centavo búsquelas y usted las va a poder encontrar aquí está si ven el total a pagar aquí está donde está mi dedo tres dólares con cuarenta y nueve centavos centavos se alcanza a ver no se alcanza a ver ahí está tres dólares con cuarenta centavos así que nada más paguen los 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 zapatos que me costaron un dólar y ocho centavos de las pelotitas bueno yo les voy a dejar después de que yo termine de hablar aquí un pequeño video donde yo estuve escaneando muchos juguetes hay liquidación de juguetes ya saben se que terminó la temporada de de santa claus que que ya saben hay que hacer la cartita y encargar y que allí santa pase a comprar a walmart este para que santa le lleve los juguetes a los niños se acabó se acabó se acabó entonces que es lo que hace la tienda renovar y traer nuevo juguete o de temporada no sé por qué lo hacen pero hacen la liquidación de los juguetes hay cantidad 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 de de juguetes baje su aplicación también enséñese a escanear para que ustedes te reciban los 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 precios que está dando la la tienda aquí me disculpo porque estoy buscando mire quiero enseñarles la foto que le dije a mi a mi hijo y no lo podía creer aquí está la foto que me dice que me cuesta un centavo así están ahí en la parte donde están las patinetas y todo esto hay muchas patinetas hay muchas muñecas para las niñas que yo sé que les gusta mucho como les digo y les repito no tengo niñas la él o él está súper barato hay muchos especiales yo de verdad no me traje ustedes vieron que la otra vez me traje mucho juguete me estoy esperando tal vez bajen un poquitito más aquí en nuestro estado lo he visto con otras chicas y está súper baratísimo en california ni nada lo que en la nápolis si no me equivoco pero aquí nosotros no no tenemos tanto pero sí sí tienen el 35 el 50 por ciento de descuento en algunas cosas valle y escaneo yo les voy a dejar un pequeño videíto que hice el día de ayer después de que yo termine de hablar otra cosa que les voy a enseñar es de la no 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 se las voy a enseñar les voy a platicar mejor porque la verdad no supe donde las dejé o bueno voy a buscarla y regreso voy a cortar el vídeo y regreso ya fui ya regresé ok aquí estoy ok esa es la cosa la primera cosa es lo de walmart váyase a buscar los juguetes como les dije otra vez otra vez se los repito ahí les voy a dejar un pequeño videíto para que ustedes ya miren los zapatos están muy bonitos un dólar un dólar a las niñas les va a encantar hay mucho de de niña más chiquita pero yo no me traje me traje ninguna de la walmart esa es la información que yo tengo las chamarras también están en mucha en liquidación casi por el 50 por ciento de descuento ahí búsquenle les voy a dejar el vídeo más adelante donde yo estuve escaneando tal vez no tenga audio porque a veces las tiendas tienen la música muy alta y no puedo grabar desgraciadamente no se va a escuchar tal vez mi audio pero ustedes vean ahí les enseño el producto les enseño la escaneada y así están los precios otra cosa de la de otra tienda de las que les quiero hablar es de rose esta vez si me fui ayer dije no me voy me voy a la calle que les voy a enseñar ya están esperando ahí que les enseñe como que se les voy a enseñar pues les voy a enseñar a ir a la tienda de rose me traje poquitas cosas pero la información que les quiero que les quiero dar a ustedes es algo que yo no sabía apenas me enteré yo he ido por mucho tiempo nosotros aquí saben ustedes que tenemos muchas muchas tiendas de la rose pero yo no me sabía esto ok al final de año o a principios de año también hacen limpieza y liquidación en la tienda de rose pero qué es lo que pasa escuchen bien yo no voy a tener tiempo usted váyase que tiene tiempo el día lunes que es dentro de dos días van a estar escaneando en la tienda las cosas que ponen en liquidación muchas cosas hay panes hay chamarras e incluso alguna que otra cosita por ahí de navidad pero a veces tiene una o dos etiquetas puestas y pongan el precio de tres dólares esto es lo que usted va a hacer yo ya lo hice anteriormente y me funcionó es depende de las trabajadoras que estén ahí si usted ve que una es así como que sí sí es este se ve buena onda ahí hacer que se pregúntele a ella y tienen el precio bueno les voy a enseñar cómo es lo que cuesta esta blusa este me traje esta blusa de manga larga que son calentitas obviamente es lo que van a sacar porque ellas ya quieren empezar a poner todo lo que es de manga cortita este es el precio 49 centavos entonces hay el día lunes es que se ponen escanear y muchas cosas salen por 49 centavos el día lunes son como tres dos tres este semanas pero el día lunes es cuando empiezan a hacer lo de la escaneada entonces si ellas empiezan a trabajar por la mañana váyase a las nueve diez once doce del día y usted va a encontrar que están empezando a poner y a poner y a poner todos los las etiquetas en 49 centavos esta blusa por 49 centavos se quedó por ahí y yo la encontré cuál es la cosa que usted va a checar aquí que a veces tiene como dos etiquetas pegadas pero por eso les traje este otro ejemplo me traje esta chamarrita que es de la que es no me va a quedar a mi verdad pero bueno creo que no me va a quedar a mí este es de la de la que está muy bonita y el precio el precio regular era de 54 dólares y el precio que yo me la estuve trayendo fue por un dólar 49 pero es lo que yo les quiero enseñar usted más o menos va a notar aquí que está otra etiqueta sobrepuesta aquí se ve la rayita como que son dos etiquetas estas son las que pueden quedar en 49 centavos si el día lunes va usted o cualquier día de la semana nada más que se encuentre por ahí una que sea buena gente esta etiqueta usted va a ir con las que están checando la ropa y están poniendo las etiquetas que es como una maquinita que están checando y saca el papelito y pone la etiqueta ok se van a acercar con ella ya lo hice y a mí me funcionó perfectamente le dice oye me la puedes escanear por favor cuando dice esto de 1 49 2 dólares 3 dólares 5 pero si ven que tienen dos etiquetas puestas más o menos así le van a quedar por 49 centavos ya lo hice la vez pasada y si me le escaneó la muchacha muy muy buena onda y llevaba como dos tres cosas y le dije oye me la puedes escanear no lo sabía yo lo escuché por karen karen muchísimas gracias por todos este tus tus consejos aquí estoy yo yo se los quiero compartir a usted que está suscrito a mi canal así es la cosa en la rose le van a quedar por 49 centavos como diciéndole a las señoritas que que no le dicen que sí al menos que se encuentren una como la que yo me encontré ayer por eso ya no les pude hacer el vídeo ayer en la tienda yo llevaba muchas cosas como ya me habían checado una una de las de las managers de ahí vio que yo llevaba puras con etiqueta roja y pensó que yo no entendía inglés entiendo no completamente pero sí entiendo y le dijo no se las vayas a escanear si te pide que las escanees entonces ya cuando te encuentras con personas así mejor deja las cosas el concepto de estar con poniendo y todo eso no es ilegal no son cosas así pero si te encuentras he tenido experiencias muy este un poquito diferentes que no te quieren hacer la 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 transacción porque estás usando cupones y así pero no pasa nada señora límpiese esos malos vibras y dese la vuelta que dios la bendiga que esté muy bien no lo pudimos hacer ese día lo podrá intentar otro día pero solamente son creo que tres semanas no estoy segura pero lo que yo he escuchado que son como tres semanas la semana pasada esta semana que viene y tal vez puede que quede otra semana más porque ya saben que se tiene que ir todo este tipo de ropa entonces esta me la estuve trayendo por 1.40 pero usted va y le dice a la a la no a la bueno también lo puede intentar con la cajera pero es más seguro con las chicas que andan trabajando en la tienda me la puedes escanear y automáticamente le sacan el sticker de 49 centavos se lo pegan y usted se va a pagar a la tienda o lo puede intentar con la cajera oye me lo puedes escanear antes de porque si tú llegas a pagar en la caja y te pasas con este así te va a pasar por 1.49 pero si tú le preguntas que la puede escanear antes de es como te sacan la etiqueta de 49 centavos casi todo no les puedo prometer que todo lo que tengan que todo lo que tenga de limpieza los stickers de limpieza pero si normalmente los que tienen uno pegado sobre otro usted va a notar que ya hay dos como que ya es la segunda vez que que tiene de limpieza entonces así que así es como usted lo va a hacer bueno estos son los dos consejitos que yo les puedo dar ya no les puedo mostrar mucho porque no me funcionó de verdad ayer quise hacerles dos el de la walmart y el de la rose pero se me hizo difícil ni uno ni otro me empezó a poner traba la muchacha y pues no no pude enseñarles no les enseño el recibo porque yo compré algunas otras cosas solamente aquí les estoy enseñando el precio y usted ya sabe vaya a la rose de ese una vueltita y es el consejito que yo les puedo dar para que les salgan un poquito más baratas sus cosas algo más que decirles no sé preguntas consejos y cualquier comentario hágalo ahí usted después de ver este vídeo lo puede ver pero regálame su manita no se le olvide su manita por favor no se vaya del vídeo sin ponerme su manita porque para mí me ayuda muchísimo para que mis vídeos los sigan compartiendo y youtube los puedan reproducir por favor compártanle a su amiga su hermana a su comadre aquí voy a estar al pendiente de las ofertas de los especiales de las cosas buenas que podamos tener aquí para nosotros para nuestro estado se y yo he buscado pero realmente no conozco gente que compre con cupones o que vea los especiales para estar atentos de esa de todos estos especiales que podamos tener en las tiendas aquí voy a estar yo tratando de informarme no les puedo dar los mismos realmente hay muchas chicas y yo les tengo que agradecer muchísimo he visto vídeos no les no les voy a mentir los vídeos de de las cuponeras que hay en otros estados como les digo la vecinita karen gaby discúlpenme si no la gordis discúlpenme si no nombro algunos de los que yo he visto pero he visto muchos vídeos y es donde yo sigo todos los especiales que tienen pero con lo que yo me he encontrado para los que sean de otro estado o los que ya están suscritos aquí yo vivo en misuri y en misuri como que se me está haciendo un poquito difícil encontrarme todo todos los especiales o todas las ofertas que ellas ponen hay muchas tiendas que nosotros no tenemos hay una que en particular oigo mucho que hay mucho la de crower crower o crower algo así aquí no hay y pues desgraciadamente no podemos hacer nosotros ninguna compra en esas tiendas pero de eso se trata si tú vives aquí en misuri sígueme lo que es walgres cbs walmart ya sabemos que pues si podemos tener casi la misma los mismos especiales ustedes los pueden encontrar mejor en otro estado que nosotros aquí pero yo voy a tratar de estar buscando y estar atenta de cualquier cosa que yo sepa aquí los vuelvo a ver en mi canal no te vayas otra vez nuevamente por favor darle tu like y nos vemos para el próximo vídeo que tengan muy bonito y bendecido día bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.